Este, yo creo que muchos de los que han visto mis estados en Whatsapp han visto demasiadas veces el video llamado Somalia Y hoy se los voy a explicar de la forma El sujeto que supuestamente atiende a Somalia que es un señor que tiene su nombre normal, pero este güey le dice Somalia Es un güey que se llama Chris Leon o Chris Leon, o no me acuerdo, este pinche chino Y digamos que tiene una manera muy sutil de de atender a las personas Y esta es la manera en la que atiende a Somalia ¿Cómo es Somalia? ¿Son Somalia? ¿A quién? Desde aquí estamos apreciando que Somalia no la está pasando bien ¡Somalia! 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 ¡Momento, momento, momento! ¡Vean la cara de Somalia! ¡Oh, Dios mío! Es como de... Y encima le tengo que pagar a este hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! Es que de toda la cara de Somalia Es como de... ¿Cuándo va a acabar en este cabrón? ¿Cuándo? ¿What the fuck? Está tratando de besar a Somalia ¡Y delante de su esposa! ¡What the fuck! ¡Whoaaah! ¡No! ¡Oh! Gracias.